Géven es una iglesia familiar que se encarga de discipular a los jóvenes, a las familias. Es una iglesia donde tú puedes llegar y tener una conexión directa con Dios. Hemos discipulado a las familias, hemos discipulado a los jóvenes y eso ha sido una de las visiones de Géven. La enseñanza en Géven es fundamental. Nuestra prioridad en Géven es que cada persona que viene se enfrente con la Palabra de Dios, que tenga una experiencia, un cambio genuino. Por su gracia, hemos entendido que lo primordial en Géven tiene que ser la enseñanza. Queremos formar personas capacitadas para poder discipular con denuedo, con autoridad. Hay personas que pasan años congregándose, pero no tienen ningún conocimiento de la Palabra de Dios, ningún conocimiento del Dios que siguen. Entonces, ¿cómo vas a adorar a Dios si no lo conoces? La música para Géven es una de las cosas fundamentales, está como dentro de la espina dorsal de la esencia de Géven. Nos conecta en uno de los momentos más importantes de los servicios. No es para nosotros importante el Géven, aunque para los demás sea bien de golpe, que se toque hardcore, que se toque reggae, que se escuche ska. Pero para nosotros es un medio sumamente importante por el cual los muchachos se comunican con Dios, se conectan con Dios, los muchachos llegan a un punto en el que ellos su expresión de adoración de su espíritu es física. Cuando están escuchando cualquier tipo de género, todo radica en el corazón de ellos. La adoración es un momento bien sublime, no depende de géneros musicales. Si levantas las manos o lloras, es más que todo una actitud. Cuando vos escuchas un género musical que te permite expresarte, estás compartiendo a Dios lo que vos sentís en tu corazón. Pero en ese momento, cuando ellos están compartiendo, cuando se están expresando, están exponiéndose a Dios, cuando están haciendo eso por medio de la música, eso se convierte en su adoración. Cuando están hablando, cuando están levantando sus manos, cuando verdaderamente se arrodillan e inclinan su rostro delante de Dios. Todo eso es por medio de la música. Si a vos te gusta surfear, si a vos te gusta patinar, si a vos tenés tatuajes, si tenés el pelo largo, te aceptamos tal y como sos. Nosotros no somos quien para cambiarte, si estamos convencidos que es el Espíritu Santo quien va a transformar tu vida, quien va a impactarte, que te va a renovar, que te va a hacer una nueva persona. A Heaven Youth vienen skaters, vienen punk, vienen gente que de verdad necesita saber quiénes son. Ellos dicen, nadie me acepta, yo no tengo amigos. Pero vienen aquí y dicen, es increíble que alguien me acepte, es increíble que venga aquí y alguien me acepte tal cual yo soy. Ellos vienen con un montón de conflictos. Pero cuando se acercan a la iglesia y ven que es Heaven Youth, se dan cuenta que su identidad va a empezar a ser definida por Cristo, porque tienen un encuentro genuino con Él. El Salvador es un país con un alto porcentaje de violencia. Muchos jóvenes de Heaven viven en familias, en zonas de riesgo social. Es interesante porque eso no los detiene para venir a orar. Eso no los detiene para venir a dar gracias al Señor. Y eso es lo que nos motiva cada día. Pero lo más importante es que tú también puedes ser parte de esto. Puedes involucrarte si te interesan las misiones locales, las misiones internacionales. Si quieres venir a Heaven, vení. Si quieres llevar con tus donaciones, puedes hacerlo. Si quieres ayudarnos con tus oraciones, las necesitamos. Podemos ser un equipo. Juntos somos el cielo.